Porque esta fiesta va a ser libres, sin prejuicios, sin normas, solo para valientes. Hola bebés. Te voy a pedir por favor que se abrochen muy bien su cintura. Yo quiero estar contigo ahora. ¿Quién es la sombra de Filip? Siempre. Andan, no te escribo. Sal ahí ahora mismo y sé la puñetera emperatriz. Mira Samuel, yo sigo teniendo. ¿Quién es los hábitos? Aquí mandará mi padre, pero fuera mandamos nosotros. Por conseguir lo que quieres vuelves a la gente loca. ¡Papá! Me estás pidiendo que traicione a mi familia por ti. ¡Ven y me pará! Pushing my vibe like a pusher on the block. Comin' with the pull-up for the number one spot. ¡Ven y me pará! ¡Ven y me pará!